5 jóvenes mexicanos emprendedores en áreas de agricultura, trabajo, y pedagogía, entre otros, regresaron de Estados Unidos luego de haber ganado la beca Iniciativa de Jóvenes Líderes de las Américas para impulsar la economía y la generación de empleos. Y. En este año, los ganadores fueron Fernando Santa Cruz Ruiz, de Mérida, Estefanía Hernández, de Guadalajara, Luis Miguel, Siño Solís, de Tiapas, Ana Karen Ramírez Tellez, de la Ciudad de México y Alberto Arroyo, de Puebla los que participaron en el programa insignia de la Embajada de Estados Unidos en México, Hacemos Software para el Campo. Fuimos parte de la convocatoria de la Embajada de EU en México. Presentamos nuestro proyecto en Mérida. Y ganamos, dice Ufano Fernando Santa Cruz. Hay. Cultivos tan nobles como el aguacate y las berries, que a veces tienen pérdidas de hasta el 50%, pero como. Les da 10 millones de pesos al mes, solo dicen los productores ni modo, nos fue bien. Comillas punto. Acaba de. Abrir una empresa en Guadalajara, en el emporio de las berries, para tener mayor cercanía con los productores jalisayenses. Hace. Tres años era el quinto productor mundial y ahora ya están en el tercero y tienen la meta de en. Dos o tres años, ser el primer productor mundial. Mi dulce hogar Estefanía Hernández, toda sonrisa, refiere que su empresa, mi dulce hogar, nació hace dos años en la perla de Occidente, con la idea de formalizar el empleo de las. Trabajadoras domésticas, que no tienen prestaciones de ley, les pagan muy poco y trabajan mucho. Trabajadoras domésticos, refiere que en cuatro años, de operar en Guadalajara, ya prestó su plataforma a 25.000 servicios. Y ya nos venimos a la Ciudad de México. Porque vimos que hay un buen mercado de trabajadoras, que necesitan mejores condiciones laborales y de clientes que requieren ayuda. Confiable, cerrar brecha de género. Ana Karen Ramírez Tellez, es la hecedadora y directora de Pick Queen, empresa social que busca cerrarla. Becha de género en materia tecnológica y científica porque justo desde muy temprana edad, las niñas dejan de interesarse por las ciencias y las matemáticas. Queremos cambiar esto, lo que su empresa hace son programas educativos de ciencia, programación, robótica, ingeniería. Y tecnología para niñas de 6 a 12 años y de 12 a 16 años para motivarlas e interesarlas en estos temas y emprendan una carrera en estas disciplinas. De Tiapas al mundo la vida del emprendedor es intensa, suelta a Bocajarro Luis Miguel, Siño Solís. En Tiapas tenemos mucho café. Creamos un club de cafés orgánicos, recién tostados puestos en sus domicilios. Empezamos con una página web y ahora tenemos clientes en más de 70 ciudades y 11 países y con esto, más de 9.000 familias de pequeños productores que a Paneco se benefician. Recuerda que en Tiapas más de 900.000 personas dependen del café, en su mayoría indígenas. No hablan de ecología, pero te dicen, cuido la tierra que les voy a dejar a mis hijos. Drones contra dragones La tecnología de drones para detectar estrés en las plantas, en los árboles y con ellos plagas y enfermedades con anticipación, es a lo que se dedica la empresa SkyTactic de Alberto Arroyo. Trabaja en Puebla. Están especializados en cítricos porque hay una enfermedad mortal, la HLB que se le conoce como, dragón amarillo. Que transmite un bichito que vuela de árbol en árbol y que al comer de su corteza la deja ahí, vendemos. Información y a partir de esos escaneos se analiza el nivel de estrés que tiene la planta. Se trabaja el espectro infrarrojo término que mide la fotosíntesis de la planta. Damos un indicio sin que aún el árbol refleje la enfermedad comenta. ¡Suscríbete al canal!